Gracias por continuar con Noticias Telemicro y tras la entrega de certificados por parte de la Junta Central Electoral a los ganadores de las pasadas elecciones, el reelecto presidente Danilo Medina felicitó al presidente de ese organismo electoral, Roberto Rosario, por el montaje del pasado proceso. El presidente Medina agradeció además a su familia, a la vicepresidenta de la República, a quien definió como una auténtica luchadora, y a los militantes del Partido de la Liberación Dominicana, que fueron incansables a lo largo de toda la campaña y que con su respaldo lograron que el país camine en armonía hacia un mejor futuro, además de agradecer a toda la población dominicana. El primer mandatario agradeció a los partidos aliados que constituyen el bloque progresista que llevaron el mensaje de Unión y quienes le acompañarán también en los próximos cuatro años de gobierno. Se comprometió a seguir trabajando por el pueblo dominicano, por el bienestar del mismo, como lo anunció en la pasada campaña electoral. Previo al discurso, Medina habló el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien destacó la transparencia de las pasadas elecciones y dijo que en más de 15 mil colegios electorales no se ha recibido ningún reporte de impugnación. Así nos despedimos por esta tarde. Agradecer como siempre su fiel sintonía. Rafaelina Biso no estuvo con ustedes. Hasta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Bye, bye.